El retorno de Salvador Novo Vieja la mera triste en que el árbol medita Y en que la nube azul contagia su quebranto Y en que el rosal se inclina al viento que dormita Te traigo mi dolor y te ofrezco mi llanto He vuelto, soy el mismo La misma sed que me aqueja y embelece a mi oído idéntica canción Y soy aquel que ama el minuto que deja Un poco más de llanto dentro del corazón He vuelto, a tu silencio otoñal He buscado vanamente mis huellas entre todas las huellas Y mi ilusión es una hoja muerta de aquellas que estremecía el viento Y que el sol ha dorado Y mientras quiero acaso recomenzar la senda Y un mal irremediable consume los destellos del sol Vieja lameda, y te guardo mi ofrenda Tú contemplas mis ojos y miras mis cabellos Y te guardo mi ofrenda, y te guardo mi ofrenda